La producción es Gasper El Mapiro, El Veren y la Milana Él y el Pito Góvenes Esta grabación hace muchos años Salió primero pues en una balada Muy bonita Se hizo muy popular Con esos artistas Que inmortalizaron esa canción Y de ahí sale esa inspiración Dedicada para todos nuestros hermanos Que radican los Estados Unidos de Norteamérica Y que en algún momento Pues hicieron esa firme promesa de volver Ahora lo vamos a escuchar de esta forma Mix de Drupere Todos aquellos que han prometido volver Por su amar Por su amor Por sus hijos Hasta por su perico Se llama Volvere Disco nuevo Suena los tambores Sabrosos Amor, amor, amor Sabrosos Se llama Volvere Ya se abrió la rueda Mix de Drupere La Cumbra Ay pinche Tarzán Y sus hijos Sueño de Dulce Jesús de mi vida Dueño de mi corazón Perdona mis pecados Que tú sabes cuántos somos Dame paso en esa tierra Y en otra salvación Báquense de ahí Borros Uno Seis Seis Puro Toluca La Cumbra Aquí empieza la historia Aún puedo ver el tren partir Y que Desde San Miguel salimos Al ritmo llegamos Organización Angelitos Sin Rumo nos llamamos Pedro Perala Corca Hoy en la plaza los gallos Adiós nos reportamos Espérame El tiempo pasará Jamie Hernández En la plaza los gallos En la plaza los gallos Volvere ¿Cómo se llama? O qué difícil El famoso concurso Inseparable Soledad Allá Amor Ahora que me encuentro lejos Me doy cuenta y valoro Lo que he dejado atrás Añoro a mi madre Añoro a mis hijos Añoro a mis amigos De la tierra que me vio nacer Pero sobre todo Te extraño a ti Y mi anhelo es Tu mujer Volveré Disco Nuevo Loco Ese disco se va de gira Con la conga Dice Allá Sabroso Cintia Chaparitas del sabor Ángeles de la noche Graciela Ana Elena Beto Y Eli Vayan los amores Loco Ahí sale regreso San Juan Y Chica Rodelos Marijos Y mi compadre La tierra Nelly La pequeña Natacha Maraca Rebelde Sus Toda la banda Las copas En el Conejo CBL Niño sin amor Sabemos Desde San Panchito Adentro Pichi Lalo Chaya Chalo Chubi Llama Varas Norbe Niño sin amor Concierto Sonido No se ve La cuna Amor 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 Un año Que Un año De su Cinto Y yo Disco nuevo La Fleximanía La Platón Y TV La Cuna Siempre Siempre ¿Cómo Dices? Sí Por el Dile Esa noche Malditos Casanovas El Gato Duby Traya Torito Pony Toda la banda De Zacatelco Cinco Sabrosos Desde Toluquita La Bella Osito Gármenes La Panicomanía Freddy Fantasma Fredo Fantasma Chavitos De Madre Niñas De Barrio Para Peques Liliana SD6 Allá Dice Chino Chiqui Yale La MD Loco Aún puedo ver el tren partir Ahí está mi señora la reisonera Familia Barreto Y Cezoso Un sopiche gusto Allá Allá Qué difícil Es Hasta la ciudad de Nueva York Condi Bonafay La carta dice Espérame Black Moster Viejo Pachitos Locos Tu siglo y yo Volveré LATIN Qué difícil Es Enseñame ese saludo Amor Ese es Amor Ese es Ahora que me vuelvo Así es Así es Me doy cuenta LATIN BROTHER Carlos Amor a mi madre Amor a mis hijos Amor a mis amigos Y la tierra que me vio nacer Pero Ya llegó Roy Juanito El Bish El Zoe Biscoz Mario Mi compadre El Gavis Puro Megavato Allá Dice La Cunga Disco Nuevo La Cunga Para mis dos amores Que dice a Milo Tetsi Cuando la mande su papi Golis Juro Nino Por él Toluga Vaya Chicos Crazy Inskiahual Hidalgo La carta dice espérame Nadie Cabo Celso Salida Únese Cuernavaca A Puebla Mándalo Capandes Ya bájate Bambis, malditos Toluca Ya lo mandé Ya bájate de ahí Vámonos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Así se llama Y es en siempre Marihua Marra Y Changuito Hermanos congueros Sabroso Desde San Felipe del Progreso Ya llegó mi gato El Miau 166 El Tarzán y los activos El Salafa El Lucro El Elvis y el Panda ¿Quiénes madres? Ahí está la señora Adriana La Fleximanía Y se trajo la pijama ¡Allá! ¡Rebelos Luz Maragas! ¡Tres Puntos Don Matilda! ¡El Verrugas! ¡El Señor Escor! ¡La Güera! ¡Bote! ¡Tres Puntos! ¡La Corte Puntos! ¡La Corte Puntos! ¡La Corte Puntos! ¡Adiós! ¡Se va! ¡Volveré! ¡La Corte Puntos! Se llama Volveré Y como va para Estados Unidos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!